Me faltan tres y utilizaré un tóxico, porque si no, esta no empieza esta mañana. ¡Menos más, tío! ¡Menos más! ¡Aquí estamos aquí, a los dos! No mezclas inglés con español, es para inglés, que no se te entiende una mierda. ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos! Un día de ayer estamos intentando conseguir la tarjeta radio, pero no la conseguimos, así que tenemos que ir a la central de energía para poder arreglarla. Así arreglamos Magneto Tren y nos darían lo que es, bueno, volveremos la electricidad a Torre Radio para que nos den una tarjeta, o eso es lo que yo creo. Así que bueno, tenemos a Pinzitas, Warrior, Brujo, Patada, Monstruos de las Galletas y Monster. En teoría, podemos utilizar para el gimnasio por el level cap de nivel 50 a Warrior, Patada y Monstruos de las Galletas, de momento. No sé si pondremos alguno más. Así que bueno, por ahora me sirven los que tengo. Vamos a continuar a ver qué nos encontramos. Ocho vidas, una medalla. Ruta nueve. Primer Pokémon de ruta que subo. Un Ventrivel. Este Pokémon no tengo ni idea de qué tipo es, pero grande de la tercera etapa es. A ver... Tres toquecitos. Tres toquesitos. Tres toques. Tres toques. Tres toques. Si no se entra, eh. Disparo de mora. Tres ataques de tipo bicho. Un toque. Tres fearsomemente. Tres濃amentos. Te illegales. Mantra que no me haces nada. Estiquement de nada que me Daten près del núcleo. Tres smalles. Esto es una sencera. De nada. Tresга, es un gran nivel grande. Lo que pasa el raíz. y no se atrapa puede entrar en un tóxico ¿cuántas val tengo? a ver, uno más tres y dos se atrapa me da a mí un poquito de hiperrayo un PS me ha quitado el hiperrayo así será la potencia del hiperrayo un poco de radio de captura al nivel 10 un pokémon así es como poner a Mewtwo nivel 5 no lo vas a poder atrepar no, no, no hay que trabajar No, 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 no. ¡No jodas! ¡Tres veces otra vez! No te atrapas ni en la D3. Mira, tres PS con un ataque super eficaz. Vintribe, ¿no te da vergüenza? Voy a poner boca a hoja. Por el sapi hace boca y encima por lo pesado esta, bocachán. Qué pesadilla, tío. ¡A la buena cera! Madre mía, chaval. Me faltan tres y utilizaré un tóxico porque si no esta no pienso esta mañana. ¡Menos más, tío! ¡Menos más! Aquí estamos, aquí, a los dos. Esperando, tío. ¡Mata mosca! ¡Tocan huevos al marmín! Tocan huevos al marmín. Tocan huevos al marmín. Pero no hay gozo. No hay gozo al marmín. ¡Tocan huevos! Tocan huevos al marmín. Festa huevos al marmín. Veja como quinto. Tocan huevos al marmín. El marmín lujo al marmín. Madre mía, casi nos pone aquí a mitad de capítulo y el Pokémon nos atrapaba, ¿sabes? El pesadito de turno al Bochachangla ese. En fin. El pesadito de turno al Bochachangla ese. ¿No? ¡No! 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 La verdad es que esta central energía estaba abandonada desde hace tiempo. Volvimos a ponerla en funcionamiento para suministrar energía de Mandotre. El Mandotre consume mucha energía eléctrica. Si el generador no funciona, el Mandotre tampoco. El director de ese de ahí ahora es bastante alterado por que ha robado un componente del generador. Tan pronto se enfurece o se deprime profundamente como se echa rey desesperada. Coleccionas Pokémon, ¿Tienes un Blaziken? Si quieres te lo cambio por Midratini. Tengo un Blaziken, pero no te lo voy a cambiar por tu Dratini Vale, que es el que tengo ahora Alguien ha robado un componente de generador ¿Y si ese componente tiene manera de hacerlo funcionar? Este no quedará así ¿Cómo se atreven a robar un componente de generador? Después de lo que me ha costado volver a ponerlo a punto Como pillar culpable le va a caer un rayo de carga que se va a enterar Tengo noticia de Cía Celeste Parece que ha estado merodeando por allí un hombre muy sospechoso ¿Puedo pedirte ayuda? Al parecer un hombre muy sospechoso ha estado merodeando por el gimnasio de Cía Celeste Pues tenemos que ir al gimnasio de Cía Celeste Pero no tengo corte ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Vamos a ver A ver, estos son los Pokémon Tal que podía coger Si en algún caso quisiera Coger más Pokés Como ya había dicho en el vídeo En los dos vídeos anteriores Este es uno que se ha pasado Con eso lo dejo aquí Y el Ipno lo voy a dejar también aquí Y voy a coger a Bulbasu Que por cierto Eeeeh... No Vale, no está de vídeo ¿Dónde están entonces los que he atrapado? Este Y el otro Aquí, vale Pues es pues eso Poner estos aquí Y listo Y listo Y de paso vamos a aprovecharlo Para que no nos sacan Pokémon salvajes Para que no nos sacan Pokémon salvajes No nos saca un Pokémon salvaje Te contaré un secreto, pero primero luchemos. ¡Baltoy! A ver... ¿Chista? Vale... ¡Matcha! Sube la defensa. ¡Como voy a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Nuestro es un secreto! ¡Es importante que no hay trabajo! ¡No voy a ganar! ¡No voy a ganar bastante! ¡No teembieras! ¡No puedo ganar! ¡Oy! Todavia, no he perdido el hilo. ¡El centro de agosto ΘelsOR, si no, lo debe de haber ido, si no! ¡Puedo ir en esta caja! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero bueno, ya está! ¡Pero bueno, ahí está! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Vamos a ver. ¡Venga, lo que voy a ir! Si no hay algún objeto, no te puedo venir aquí porque no te puedo dejarlo así. ¡Vamos a volver, después! ¡Fáminas, lo que vendan! ¿No? ¡Trampa Roca! ¡Piedra a Fuego! Y en el camino en la Vida. Si, lo llevo a la musea. ¡El Cabo de Norte es ir para hacer una cita ciega! ¡Es tan romántico! El Gisnasio va allí de vez en cuando para contemplar la pista. No me lo esperaba No hay nada... ...No hay nombre ahí. Yrabando a la ciudad, no tendo a saber cómo encontrarlo. Bueno, he venido hasta aquí por la ciudad porque he oído que es por la isla. Por ejemplo, eso es increíbles puertes. Y ahora ya ha detectado algo. Ah, pero... ...por aquí hay un objeto oculto... Pero no me acuerdo de dónde es. Bueno, todavía tengo que ver más. En fin. Los centrales de Canto están al final de la Ruta 9, el camino que hay al este de aquí. Creo que hubo un accidente allí. Colecciona la media de Canto. El logro y yo formamos un equipo impresionante. El logro muestra tu ciclo. Este es el ciclo de mi logro. No he hecho nada. El logro es muy malo. Canga, 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 Canga. Mi marido vive feliz con los Pokémon intercambiados. Y lo que me hace feliz a mí es poder compartir mi vida con él. ¿Soy tan feliz? Uno es feliz por los Pokémon y el otro es feliz por estar con él. Tontos para uno y uno para todos. Un tipo muy sospechoso vestido de Ginebra sacó a la del gimnasio para que él andara buscando a alguien como él. Hace tiempo un joven montado en una de nuestras vidri y gracias a él se volvieron muy populares. Como nos la quitamos de las manos decidimos aprovechar el tirón y abrir una sucursa sidestrical. Pero entonces esa tienda se llevó toda la clientela y aquí ya no viene nadie. Lo único que vendemos ahora son bombas de aire. A lo mejor deberíamos cambiar de negocio y empezar a vender flotadores. Esa es para que le de comida a otra tienda. Vamos a ver el gimnasio Misty. La lucha no se a la que te lo hagan. No sé yo sentir, tú me haces daño. Yo muy ocupado, no tener tiempo para hablar con ti. No voy a poder verme o ser tener problemas. Oh no, tu verme, yo cometer big error, oye, olvidar que me has visto, ok, tu ver, oir y nada, ok, bye bye, goodbye, eh, el detonador no esta por aquí tío, mira, aquí esta el misterio, no me acuerdo muy bien, pero creo que sigue esta por aquí, a no ser que sea anora y cristal que estaba aquí confundiendo, pero entiendo que si, ¿no? A ver... ¡Un pecho! ¡De este lado, intento que lo haga! ¡No voy a tener que ver el reto! ¡No! ¡No voy a ver el tercero! ¡No! ¡No se puede! ¡No voy a hacer que ya lo haré! ¡No voy a tener que verlo! ¡No voy a tener que verlo! ¡No voy a tener que verlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no lo deje! ¡Así que me quedo así! ¡A ver, Chano! ¡No, no! ¡Vamos a ver, Chano! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡No, Chano! ¡No estoy despierto! ¡Atrapunca, Skull! ¡Salva el otro día! ¡Estupo chupado! ¡En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¡Somos tan fuertes! ¡Hasta luego! ¡Pero me dan objetos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué? ¿Me lo explicas? Y luego me llaman para tontería. Aquí están. Oh no, me esconder, pero tú descubrir. Me ser el uno solo extranjero del Team Rocket. Pero eso a ti no te importa. Me pensar stop la energía yo solo para entonces. La gente in their city asustar y tener problemas. Me no entender decir nada sobre mi top secret plan. Pero si tú poder ganar a mí, me contar todo. ¿Entendés? Ready for combat. No mezclas inglés con español. Es para inglés. Que no se te entiende una mierda. No lo mezcléis, chavales. No lo mezcléis. Madre mía. Pero yo... ¿no es esto? No. No, no. ¡No, no, no! ¡I can't creerlo! ¡You are mucho fuerte! ¡Yo soy muy débil! ¡Oh, oh, oh! Ok, yo contar mi secreto a ti. Yo esconder el componente que yo robaré en el gimnasio celeste. Si mirar cerca de los trotadores, tú encontrarás seguro. Pero tú no olvidar. Yo ver como Team Rocket derrotar a ti. ¡Un día! Mis colegas de Yoto venir aquí. ¿Tú ver? ¿What? ¿Team Rocket está roto? ¿Yo no más Team Rocket? ¡Oh, no! ¿Qué hacer yo ahora? Ok, yo voy a volver a Hong en mi país y allí ir a hacer nuevo Team Rocket. Goodbye. ¡SUSCRÍBETE! ¡Anda última vez que te lo voy a dejar... No. Mejor que esto se lo quedara... Si, ¿quién está? ¡No es que así! ¡No es solo que hubiera estado ahora! ¡Como ven! Sí, aquí está, encontré un objeto que había junto a la piscina, parece que es la maquinaria. Pingo, ya tenemos la maquinaria y ahora vamos a ir a Puebla Lavanda. Quiero hacerlo! Creo que lo aprendamos mucho a Puebla Lavanda. Retiramos a Puebla Lavanda cuando llegamos a Puebla Lavanda. ¡Pues si o si, tendría que hacerlo! ¡He venido a explorar el Tunnel Rocker! ¡Pues si, tendría que hacerlo! ¡He venido a explorar el Tunnel Rocker! Y estamos pleinemente enина industrias. El KUAPOiere de�� pérens van a ¡¡Pues si es un futuro!!! Los SBy breathes que favorezcangan las artes cercanas... ¡Con permitido! ¡Helden dispensador! ¡ session! ¡Apuntos los frases a los pobres a spending $kbot por e centrally! ¡Nopartumo, no Полtenga! Pero…. ¡Helden dispensador! ¡Y luego lo niño déjalos, jersey lanzłam a $k! ¡En el Lumo misschien! ¡Si, claro! el monstruo de la galleta, nivel 46 y ahora me han perdido un gol con un buen Convertido de la Opposition Nuestra manera es libre que haga el riego y consagré. Hicieron mis Pokémon antes que entré en las rocas. Será mejor que los lleve ahora mismo a otro Pokémon. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eso que traes el componente del generador! ¡El que me robaron y buscaba desesperadamente! ¡Lo has encontrado tú! ¡Muchas gracias! ¡Lo colocaré en su sitio en un periquete! ¡Oh! ¡Ya funciona! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Acepta esta máquina técnica como agradecimiento! ¡Qué bien! ¡¿To de tu alianza! ¡Eso está! ¡La M A Hey57! ¡No hay detesto! Además de soltando fuerza de descarga, puedo sacar un ataque especial. Mi generador ya está produciendo electricidad, para Whitem, proporcionar una vida más cómoda a toda la región de Kanton. la mt 57 es portazo 75 de potencia y una precisión de 95 y no sé qué pokemon puede aprenderla hoy perdón y le he dado veces que no estoy en serio a ninguno mira a ver a ver a ver a cómo suena eso la moto la moto renca cargol out ah así puedo poner un poco como de vuelo y cogemos la la tarjeta de radio ya pokemon de vuelo no tendré la caja muertos y está aquí solamente para volar y luego lo suelto y y ah así que eres tú y si resolviste el problema de la central energía que haces a ti no perdí mi empleo me ha salvado la vida acepta esto como muestra de mi gratitud ichi ha introducido en su projeción la tarjeta de expansión que le dio el director la función de la raíz de la época que queda de ichi se ha mejorado con esto podrás sincronizar nuevos programas de radio jajajajaja y oye joven soy de estos programas de musicales y edicales fantásticas pero los días que se inviten aquí atrapa la música de la onda a ver ya que estamos vamos a probar joder con los lupdys el tiro de los lupdys y 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 Bueno Podemos agregarlo por aquí Así que nada chavales Hemos resuelto el problema con el Team Rocket Que había en el gimnasio Con el detonador de la maquinaria Para poder poner la energía a tope En nuestro sistema de electricidad Para que canto funcione con normalidad Magneto 3 ya funciona Ya funciona la emisora de radio Ya tenemos la sintonía para rock y flauta Así que bueno Próxima parada Ciudad Fuchsia por la zona del este Creo que es la derecha De Carmine Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio del día Si te ha gustado Tenle like Suscríbete Compártelo con tus amigos Si es gratis Nos vemos en el próximo capítulo Con más Un saludo Y hasta el próximo vídeo chicos Chau 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 Gracias por ver el video.